Yo nací siempre por el campeón, yo diría que va, yo diría que va, yo diría que va. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Verdad? Gracias. 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 ¿Visconés? Esco lineal. Esco lineal. Lovesconés. Encuent. ¿Visconés? Encuent. Encuent. Quería. ¿Verdad. que en la ciudad de la República de la derecha se le recuperó el coste algo mejor a mí me dice, que mi nieto que me dice el teléfono y me dice, Guiongo, pese a todos si no es el coste, es algo más si usted pero esta su gracias por el coste aquí está la coste y sobre aquí de esta área está aboniendo eso es en el lugar pero si es abonemos ¿Vale qué? ¿Cole que se llen ? Más cerca de 30 años, y le senza que acabara. Vemos, vamos a entrar aquí para acá. Parece que hay cádida, ¿side si te plaitas en 10 metros a Mỹ por allá? El pecado en el cielo ¿Crees que se puede ver? ¡Masoráco! 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 Fue el pecado ¡Masorá! No había ningún fallo ver lo que he visto El pecado podría ser el献 de lo que ocurre en los días en la primera semana la electricidad la electricidad la electricidad la electricidad no sé por qué la electricidad de los la electricidad por qué la electricidad aquí vemos dos de la electricidad yo me lo agradezco para escuchar y la electricidad porque no es mi opinión que esto es todo por todo el mundo que aquí debe ser algo como un cálculo con un escenario para explicar si se le damos un escenario en el escenario un escenario un escenario un escenario se le damos con un escenario con un escenario entonces vamos a ver para abajo vamos a ver aquí tenemos tres en el escenario un escenario un escenario un escenario un escenario un escenario y el escenario y el escenario y el escenario de los 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 escenario un escenario original un escenario un escenario y el escenario en el escenario de los escenario y el escenario de las escenario ¿Nas y un buen puesto? El personal alinto que aquí en el sentido se llenó de la 23 de la 21 ¿No? Los servidores se pintan la fostia ¿Vas a trabajar? ¿Cabas la mañana? ¿Oh, aquí lo chicos?! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es esto? ¿Todo lo baje? ¿Síaper? Símera ¿Síaper?! ¿Qué es como si está en misSTAR? ¿Sin por de sal? ¿Te está bien? ¿Qué es lo que se llama? Sírματα y aquí, ahora el 21 y el 23, la Sírmato pléptica, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Están en tolíos, ¿verdad? ¡Otra! Las turnicas, ¿verdad? Y, por supuesto, las balcanizadas, ¿verdad? ¿Apó tus trabajadores, ¿verdad? ¿Apó tus trabajadores? Aquí está el Keto, en el Norteo Anantolico Tmíma, con el Nidhi original, en la Pólia de Colónos, ¿verdad? Y original, ¿no? ¿no? ¿no fue? Núf, ¿no? Núf, ¿verdad? Vébä, con las personas, con las escenas de la tsaicáras, y aquí, aquí, el Koro de Alos, con los más grandes clubes, aquí, ¿verdad? ¿no? 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 Núf, ¿no? Núf, ¿no? Núf, ¿no?